¡Muy buenas gente! Bueno, bienvenidos al botinaco de la semana 2.0 Ahora voy a tratar de hacer todos los vídeos de Clash of Clans en 2.0 Con lo cual, bueno, vamos al lío Aldeas abandonadas, ¿vale? Puede haber algo más sexy en Clash of Clans O sea... Alguna aldea completamente abandonada Con todas las minas llenas, cargada de recursos Que te sale para ti y, bueno, y encima Si vas con el ejército adecuado para robarla Porque hay veces que te pilla y a lo mejor llevas un ejército muy caro Y demás, que da igual, igualmente la arrasas, ¿no? Pero si es como esta, fijaos No tiene ballestas, no tiene infiernos, o sea, si las tiene Pero descargadas, con lo cual es simplemente Que los gigantes vayan ahí, poco a poco vayan rompiendo Todo y de cuando en cuando Les vamos tirando algún mago que vaya por detrás y vaya rompiendo Los edificios. El rey bárbaro que no sabe muy bien Hacia dónde ir, tiene el hechizo de curación para los gigantes No puede arriesgarse a que haya Ningún fallo. Aquí hay que robar Absolutamente todo. No creo que tuviera problema Igualmente está tirando muchos hechizos de curación Para asegurarse, aunque ya os digo que O sea, si la aldea está abandonada No tiene ballestas No tiene infiernos, vienes con tropas potentes Con lo cual, en teoría, no deberías Necesitar los hechizos. Pero bueno, fijaros los gigantes Por la parte de abajo a la derecha Que están avanzando poco a poco y luego en el centro Con el hechizo de rabia que los gigantes han roto los teslas Enseguida y ya se ha quedado sin defensas ¿Vale? El rey bárbaro con sus barbaritos está rompiendo Lo que queda por ahí en el centro y se acabó Señores. Queda Simplemente que los gigantes que van por abajo, más los que están en el centro Que les tira el hechizo de salto. O sea, ya venimos aquí Con todo. O sea, vamos con toda la artillería Queda simplemente que esos gigantes vayan rompiendo Todos los edificios que quedan y mientras tanto los magos Y las arqueras que vienen por detrás van robando todo y lleva ya Más de 650.000 de oro robado Y no ha hecho nada. Y es que Lo mejor es que todavía queda más por robar Todavía se puede robar más. Estamos además En Liga Cristal 2, con lo cual El beneficio que saque después Va a ser un poquito mayor porque bueno, pues ya estamos en las Ligas en las que empieza a ser Suculento el bonus de Liga que nos van dando ¿Vale? Quedan los gigantes por la parte de abajo Que siguen avanzando. Han muerto otros, pero bueno El caso es que ya no le quedan muchas defensas. Fijaos las arqueras Como destrozan enseguida esa torre de arqueras Y la única, el único peligro que hay Aquí es que las arqueras se adelanten A los gigantes. Ya sabéis que van rompiendo las cosas Súper rápido y los gigantes son muy, muy, muy Muy lentos ¿Vale? Magos con arqueras Van ahora por el almacén de Elixir Rosa que es Lo que queda ahí. De Elixir Rosa esta aldea tiene Una barbaridad de recursos ¿Vale? Fijaos aquí Acaban ya con ese almacén Queda un recolector de Elixir Rosa completamente lleno Una mina completamente llena y una perforadora completamente llena Van bajando la vida y va subiendo el contador De recursos robados y nos vamos a plantar En 820.000 de oro. O sea 820.000 de oro, pero es que de Elixir De Elixir Oscuro más de 5.000 robado Y de Elixir Rosa 925.000 Podría haber sido más el beneficio Total si hubiera gastado menos hechizos, pero Vamos a hacer si os parece el cómputo o el cálculo De cuánto ha sido esto ¿Vale? Dejemos que muera ese mago. Bueno, espérate Que el mago puede conseguir el 100% yo creo que sí Vale, pues ahí lo tenemos 100% Con lo cual, el beneficio total Teniendo en cuenta el bonus de liga Restando el coste del ejército Sería de 876.385 de oro 739.721 de Elixir Rosa Y 5.140 de Elixir Oscuro No está nada, pero que nada mal Resta un poquito de Elixir Oscuro Porque ha utilizado montapuercos Pero prácticamente todo lo que ha robado Se lo ha llevado Tenemos de nuevo otra aldea abandonada Aquí tenemos las ballestas completamente descargadas No hay torres infierros, es un ayuntamiento que pretende ser Ay, que me trago Pretende ser un ayuntamiento 9.5 Que ya estáis viendo como Simplemente pues Tiene las ballestas del ayuntamiento 9 Pero no está colocando nuevos edificios No está colocando nuevas defensas ¿Vale? Está yendo poco a poco O sea, estas aldeas abandonadas A ver, puedes plantearte O hacer un ataque frontal Y robar y destrozar la aldea Como hemos visto en el ataque anterior Y conseguir el 100% O intentar conseguir el 100% Pero esta aldea Tiene buen muro Tiene buen nivel de defensas Entonces, es cierto que las ballestas que tienen No están Ah, no, no su ayuntamiento Tiene ahí una nueva ballesta La tiene ahí construida Ante nivel 1 Lo que no tiene son las infierros Bueno, pues ahora ha puesto la ballesta simplemente Pero decía Que esta es una aldea que es más dura que la anterior Entonces Hombre Puedes intentar hacer el 100% Pero Y eso no te asegura que luego vayas a robar O vayas a ser capaz de robar todos los recursos Porque las minas están distribuidas por toda la aldea Y en las minas es donde se almacena la mayor parte de los recursos Con lo cual Puedes optar Como está haciendo este jugador Por hacer Un ataque un poco más selectivo Es decir Ir con unos gigantes Y con unos magos O con unos gigantes y unas arqueras Ir a por los edificios de recursos Como está haciendo Veis Tira por un flanco Y luego detrás va tirando unos magos Que vayan rompiendo los edificios O Por el contrario Puedes intentar hacer el ataque frontal Yo creo que aquí lo está haciendo bien Está yendo poco a poco Fijaos que ya vayas a robados 500.000 Vale Si no tienes confianza en que vayas a conseguir hacer el 100% Pues es mejor hacerlo así Y el caso es que todavía quedan recursos por ahí Quedan algunas minas, quedan algunos edificios de recursos Que todavía se puede robar y puede llevarse Simplemente rompiendo las minas Fijaos que ya estamos en 647.000 de oro robado 770.000 de elixir rosa La cuenta puede seguir subiendo Porque fijaos que las tropas Ahora ya con el último reón Con los últimos gigantes Con el castillo del clan Sí que está haciendo una pequeña incursión Un poquito más fuerte Y fijaos que ya las tropas están llegando al centro Ahí los magos pueden romper todavía el almacén de oro Y a ver si rompen el almacén de elixir De elixir oscuro Que sería interesante Los magos se centran primero en el oro Bueno, no pasa nada La reina arquera ha roto una mina Que estaba por la derecha también Que se estaba quedando ahí Un poco desatendida, digamos Y la cosa es que si la reina arquera Consigue pasar al siguiente compartimento Y no muere antes Puede acabar con ese almacén de elixir De elixir oscuro Ahí le está disparando Todavía dispone de la habilidad Con lo cual el almacén de elixir oscuro va a caer Y al final prácticamente con esta técnica Ha robado absolutamente todo lo que podía ofrecer la aldea El botín más interesante ahora mismo Está dentro del ayuntamiento Ya sabéis que el ayuntamiento funciona como un almacén Pero ese maguito que queda No va a poder con ello Pero igualmente podemos ver Cuál ha sido el beneficio total de este ataque Porque es bastante espectacular 836.088 de oro que se ha llevado O sea, eso es beneficio neto Bueno, hay que descontar el coste de buscar aldea Pero eso yo no lo puedo saber 591.908 de elixir rosa Que no está nada mal Y 5100 de elixir oscuro Que tampoco está nada mal Prácticamente todo Porque no ha utilizado tropas de elixir oscuro Venga, vamos a ver este otro ataque de nuevo Aldea abandonada Bueno, parcialmente Una de las infiernos sí que está encendida Pero bueno Va con el rey bárbaro que pasa adelante Junto con el golem Junto con algunos magos La reina arquera por detrás también Haciendo un poquito de daño Y el castillo del clan Del que, si no me equivoco Solo ha salido un par de magos Solo, simplemente, ¿no? Bueno Va avanzando poco a poco con sus tropas Quiere abrir un camino Parece hasta el centro Tened en cuenta que Una vez que elimine La primera línea de defensas Una vez que elimine Las torres de arquera Los morteros Los cañones, etcétera Ya no hay defensas prácticamente Porque las ballestas Y las torres de infierno No van a disparar Y aquí llega la caballería, señores Aquí llegan los montapuercos Mexicas y Ligue Josa Josaojos Que va avanzando Los montapuercos siguen progresando Lo bueno es que va a poder curarlos Constantemente Porque las aldeas abandonadas Primero, no tienen infierros Bueno, tiene un infierno Que está ahí funcionando un poco Es posible que se descargue A mitad del ataque Es posible que no Veremos a ver cuánto dura Tira ahí otra curación Por si acaso Por si acaba la torre infierno De momento está atacando La torre infierno más a las arqueras Que a los montapuercos Ahí se ha gastado la torre infierno Con lo cual los montapuercos Recuperan por completo Toda su salud Y os estaba diciendo Que con montapuercos Es un ataque Súper efectivo Para las aldeas abandonadas Porque primero Muchas veces ni siquiera Tienen las infierno activas Con lo cual los puedes curar Todo el rato Y segundo Las aldeas abandonadas Es muy frecuente Que las trampas Las tengan desactivadas Porque si han estado abandonadas Por unas semanas Han recibido ya muchos ataques Y la gente ya les ha desactivado Las trampas Con lo cual Los montapuercos pueden Campar a sus anchas Los puedes curar Indefinidamente Y encima Ay que me estoy quedando sin voz Y encima Las infierno No van a hacer daño Y encima No hay trampas No hay bombas gigantes Que les puedan hacer más daño Pues es que Fíjate Han vivido todos los montapuercos Están enteros prácticamente Y eso teniendo en cuenta Que ha tenido que gastar Una doble curación en el centro Porque no sabía Cuando se iba a acabar Esa torre infierno Por lo cual La verdad es que Súper bien Ahora simplemente Es cuestión de esperar Es uno de los momentos Más bonitos en Clans of Clans Es una aldea cargadísima De recursos Como has atacado Con montapuercos Has roto todas las defensas Y tienes tiempo de sobra Para robar todos los recursos Es el momento más plácido ¿No? Sentarte y esperar Y ver como va subiendo Tu contador de recursos Sin hacer nada Porque ya has hecho Todo el trabajo Ya has roto todas las defensas Vamos Bueno Mira Ahí sí que ha explotado Una bomba gigante Yo que estaba diciendo Antes que no Y todavía queda alguna Vale Montapuercos que rompen El almacén de elixir oscuro Van ahora por el ayuntamiento Que es donde están Las siguientes reservas De elixir oscuro Un poquito que queda En el castillo De los bonus de guerra Ya sabéis Y también del bonus estelar Si es que tiene ahí un poco Acaban con un almacén de elixir Uy La cantidad de trampas Que han saltado Y bueno Pues vamos con el beneficio Vamos con lo que nos importa ¿Cuánto es la guita? Pues nada más y nada menos Que un millón setenta mil Trescientos treinta y nueve De oro ¿Vale? ¿Por qué tanto? Porque está en liga de campeones Uno El bonus en esta liga Es espectacular ¿Vale? Un millón treinta y un mil Cuatro de elixir rosa De beneficio De elixir oscuro Al menos ha ganado Es decir A pesar de utilizar Ejército de Montapuercos Ha conseguido ganar Ha conseguido sacar Un saldo positivo Bueno Aquí tenemos una aldea cuadrada De estas que os enseñaba A atacar el otro día Con Valkyrias Pero en esta ocasión Tenemos que atacar Con gigantes y sanadora La buena noticia Es que una de las torres De infierno Está gastada Y la otra Está activa Pero es un infierno De un objetivo Para los gigantes La torre infierno De un objetivo No funciona mal ¿Vale? Pero, 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 pero Pero, eh Que duda cabe Que para Farming Con las tropas que lleva Que son bárbaros Arqueras y demás Sería mucho más dañino Al infierno multiobjetivo Con lo cual la aldea Tiene buena pinta Además seguro que ese infierno Se gasta enseguida Allá van los gigantes Aprovecha para currarnos Antes de que se vayan a acercar A la torre infierno De momento el rey bárbaro Junto con las arqueras Junto con los bárbaros Están rompiendo absolutamente todo La torre infierno De un objetivo Se centra en los bárbaros Genial No está pillando A ni un gigante No está pillando Al rey bárbaro Eso es lo importante ¿Vale? Las arqueras se están acercando Ahora muchísimo al centro Las ballestas Están descargadas Si no me equivoco La reina arquera Matando uno del tren Cuidado con la reina arquera Que al final Casi te muere Nada más empezar Que está el rey bárbaro Por ahí Que va a molestar Espero que las arqueras Y los bárbaros Acaben con él La calidad del vídeo No es muy buena Pero ya sabéis Que estos son los vídeos Que me mandan Repes Arroba De albar845.com Es el correo electrónico Indicadme Indicadme Perdón En el título del email Si es un botinaco Si es un fail Si es una troleada Etcétera Si el archivo Cuando lo grabéis Os pesa demasiado Es decir Os pesa más de 20 megas Que creo que es lo máximo Que deja mandar Lo que podéis hacer Es subirlo a Google Drive A Dropbox A Youtube Subidlo a algún sitio Y mandadme el enlace Para compartir ¿Vale? WeTransfer También WeTransfer.com También te permite Enviar archivos pesados ¿Vale? De forma gratuita Por supuesto Vale De momento tenemos El Rivalro Que todavía sigue vivo Está haciendo uso De la habilidad De esos teslas En el centro Están haciendo bastante pupita Pero ya están entrando Un montón de bárbaros Con arqueras Que van a dar cuenta de ellos Sin mayores complicaciones Porque el infierno No está funcionando Las ballestas No están funcionando Solo están funcionando Los teslas Y fijaos que el Rivalro Sigue vivo Por la parte de abajo Le quedan solo Una torre de magos Dos torres de arqueras El antiaéreo Y en el centro Queda un tesla No queda nada más Que pueda hacer daño Con lo cual Esto parece señores Que está hecho Tira arqueras por el otro lado Para acabar con esa ballesta De nivel 4 Que le estaba dando problemas Unos bárbaros Que están por la parte de abajo Para ese campamento Y dices ¿Para qué quiere romper el campamento? ¡Roba! Si es que ya lo ha robado todo Solo le queda el almacén Delixir oscuro ¿Vale? Los gigantes Están con las últimas defensas El Rivalro Que se salva ahí A punto de morir Pero finalmente consigue sobrevivir Lo que no sé si el mortero Acabará con él Yo creo que ya no Porque se ha pegado demasiado Y queda ese tesla Queda la ballesta Quedan ahí algunas defensas Que esos gigantes Lo que pasa es que Se van a quedar ahí atascados En la muralla Y me da a mí Que no van a ser capaces De romper ese muro Porque el rey Está rompiendo una cosa Y los gigantes otra ¿Vale? El rey va por el campamento Y dices Como yo me invito ahí al tesla Caput ¿No? Entonces decide irse ahí El caso es que sí que puede conseguir El 100% Si todas las tropas se juntaran Porque tiene algunos gigantes Con poca vida Pero tiene algunos gigantes Tiene un montón de bárbaros Por la parte de abajo Tiene un rey bárbaro Porque a ver Está súper tocado Pero tiene todavía el rey bárbaro Y tiene unas arqueritas Lo que pasa es que Yo creo que no le va a dar tiempo Se quedará un 90 y pico por ciento Tiene el castillo del clan A ver Podría tirarlo Podría tirar la congelación Para romper el tesla ¿Y para qué? ¿Y para qué? Bueno no sé A lo mejor Placid está yendo a por copas Entonces bueno Pues puede que sí que te interese Pero si no está yendo a por copas Sino que simplemente Está haciendo farming Trinca la pasta Trinca los recursos Y olvídate del resto Y el beneficio de esta última Es 1.112.930 de oro 740.974 De elixir rosa Y 6376 De elixir oscuro No está nada Pero que nada mal Es el botín más grande de oro De todos los botinacos Que tenemos esta semana Así que nada Espero que lo hayáis pasado bien Nos vemos en el próximo Y recordad Que los ataques hay que hacerlos Sin prisioneros Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!